Cuatro años donde de alguna forma, como bien le digo, Presidente, me acumula un montón de cosas en cuanto a la experiencia, los valores que uno de alguna forma, cuando llega en un objetivo de la vida, trata de complementar o hacerlo de la mejor manera. Por ahí con mis errores y con mi acierto, Presidente, siempre traté de estar a la altura de las circunstancias. Y esto no es menos decir, Presidente, agradecer a todos los concejales lo que fuimos parte de un trabajo en cuatro años legislativa. A usted, señor Presidente, que pude tener el gusto de trabajar acompañándole como Vicepresidente, a los miembros de distintas comisiones en las cuales fui parte, fundamentalmente también agradecer al personal del Consejo Liberante, Presidente. Nosotros que tenemos experiencia en administración, sabemos la base. Y toda estructura del Estado pertenece a una base, que es la dedicación, la responsabilidad y la puesta en valor a aquellas pequeñas cosas que nos hacen grande. Y creo que este Consejo, en los cuatro años, pude ver personal con mucha capacidad, con mucha humildad, que fueron la herramienta fundamental para nosotros que de alguna forma ocupamos una banca. Y en esto soy muy agradecido, Presidente. Y quiero decirle de que, con la expectativa que llegué acá, ocupar esta banca, gracias a la comunidad, traté de cumplirlo, como bien lo digo. Con mis errores, con mi acierto, con toda humildad, traté de estar a la altura de las circunstancias, complementando proyectos que de alguna forma hoy se está cumpliendo, algunos están en el boletín oficial de la provincia, otros sí lo vamos a cumplir, Presidente. No importa el lugar que me toca cumplir a partir de esto. Todos saben que yo soy personal de planta permanente, hoy es el último día de la licencia administrativa que tengo con la municipalidad, mañana ya estaría cumpliendo la función, digamos, el día lunes en el municipio. Pero, donde miré, el destino lo trazará. Pero, Presidente, gracias por todo. Gracias al Consejal Benítez, a la Consejal Cuca, a usted, Presidente, al Consejal Castro, a la Consejal Verónica, al Consejal Escapini, compañero de la vida, la Secretaría, muchísimas gracias por todo.